¿Qué es el diseño visual? ¿Qué es el diseño visual? Entonces, quisiera que pensaras cuáles crees que son las características que hicieron eso, llámese cosa, experiencia, situación, lo que sea, como feo. Ok, bueno, guarda ese pensamiento. ¿Qué es el diseño visual? 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 Con eye tracking, cuando checan cómo va la vista, en una pantalla para ver primero qué ves, luego qué ves, luego qué ves, ¿no? Entonces, también de ahí vienen ciertos principios e inclusive o incluso vamos a hablar de principios matemáticos. Así que si ustedes piensan que los diseñadores no tenemos que aplicar las matemáticas, error, también las aplicamos. Llega un punto en el que ya es más de percepción, pero siempre, cuando empiezas a estudiar dices, ah, la proporción está correcta. Entonces, todos los elementos que vamos a hablar los presento de una vez para que podamos ver, saber qué es lo que vamos a tocar en esta conversación del día de hoy. Primero de los elementos, punto, línea, figura, forma, tipografía y espacio. Los atributos que muchas veces algunas personas los toman también como elementos. El tamaño, el color y la textura. Y los principios como lo es jerarquía visual, dominancia y énfasis, alineación, proporción, balance, movimiento y ritmo, contraste y similitud, unidad, armonía y variedad.